La Sala Penal declaró responsable al exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Almario, por sus nexos con parapolíticos, principalmente alianzas con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, por lo que fue sentenciado a 10 años de prisión y a una multa de 7.500 millones de pesos. Según los magistrados, durante el proceso de investigación se demostró que Almario promocionó a diferentes organizaciones paramilitares con el fin de que lograran su expansión y ganar espacios sociales y políticos, recibiendo contraprestaciones por dicho pacto. Contra Almario Rojas aún queda pendiente un proceso por su presunta participación en el asesinato de la familia Turbaicote, perpetrada por las FARC en el año 2000.